Si pudiera definirlo en una palabra, diría respaldo, porque definitivamente se siente el respaldo que le brindan a todos los representantes de la cooperativa. Indudablemente, tal como lo comentaba antes, el sentirte respaldado, el sentir que te tratan bien, definitivamente te hace sentir orgulloso. Mira, desde el momento en que decidí formar parte de la cooperativa, realmente la ayuda y la atención que recibí por parte del personal que forma parte de la cooperativa ha sido excepcional. Por tal motivo, puedo decirte que las experiencias que he tenido con la cooperativa han sido experiencias por demás desatisfactorias. Mira, sobre la cooperativa, lo que te puedo decir es lo orgulloso que me siento de que le brinden respaldo y le brinden atención a la comunidad hispana. La presencia de la cooperativa ha sido fundamental en la mayoría de los eventos en los que ha participado la comunidad hispana y eso se siente por el apoyo que le brindan a todos para que se sientan parte importante de ella. Sin duda alguna, es por la importancia que la cooperativa le da a cada uno de sus miembros. No hay miembros de primera ni de segunda, ya que todos son importantes para ella. Yo soy Berkeley Electric, yo soy miembro de la cooperativa.